En el kilómetro 248 de la carretera que conduce de San Marcos a Gesaldenango, se produjo un ataque armado contra el piloto de los transportes Esmeralda, lo que gravemente herido fue trasladado al Hospital Regional de San Marcos por elemento de los bomberos voluntarios. En la cual encontramos al piloto Carlos Alberto Velázquez López, de 35 años de edad, con una herida de proyectil de arma blanca, lo que es el pómulo del lado izquierdo. Así mismo una herida también de proyectil de arma de fuego, en lo que es la mano derecha. De la misma manera trasladamos al copiloto Jairo Roberto Cardona García, de 23 años de edad, él con crisis nervioso, en la cual se le indicaba que una persona desconocida agredió a dicho piloto. Y aún informaron testigos del hecho sangriento, los atacantes se conducían como pasajeros. El atacante pues venía allí como un pasajero común y corriente, de pronto solo escuchamos que pidió que lo dejaran, que lo dejaran allí. Cuando el chofer quiso detenerse, pues saca el arma, ¿no? Y yo solo escuché los plomazos y dije, Dios mío, en tus manos te encomiendo mi vida. Y se me ocurrió, me metí bajo el cojín. En eso mi amiga venía a la par y se para, pero fueron varios disparos, ¿no? Y el ayudante quiso girar el timón, detener la camioneta porque íbamos directo al precipicio. Fue exagerado, un ratito gracias a Dios pudieron detener la camioneta y por la misericordia de Dios estamos vivos. Yo creo que todos los pasajeros no pasó más a mayores, creo que solo fue el chofer, pero sí, es una experiencia muy, muy desagradable. Elementos de la Policía Nacional Civil rastrearon la zona montañosa para tratar de detener a los delincuentes, pero todo fue en vano. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil rastrearon la zona montañosa para tratar de detener a los delincuentes, y se iniciaron con las investigaciones, si el ataque fue parte de las bandas de extorsionistas o se trata de venganza personal. Mientras en la sala de operaciones del Hospital Regional de San Marcos, los médicos tratan de salvarle la vida a Carlos Alberto Velázquez, que se mantiene entre la vida y la muerte, al haber recibido cuatro balazos en el rostro y la cabeza. Un informe de Carlos Barrios, las noticias.